El Bully ha sido elegido por quinta vez mejor restaurante del mundo Saborea la historia y los secretos de este mítico paraíso culinario Y además Ferran Adrià nos cuenta la receta de su éxito en un programa especial con Ana Pastor Y en noches como esta con Juan Ramón Lucas La próxima semana, Aromas del Bully en Televisión Española